El aceite esencial de clavo es ideal si quieres hacer repelentes de insectos caseros. Además, en cosmética se usa por sus propiedades fungicidas y estimulantes. ¿Quieres conocer sus beneficios y aplicaciones? En este vídeo te lo contamos todo y te explicamos cómo usarlo. No te lo pierdas. El aceite esencial de clavo tiene un aroma muy intenso y especiado que actúa como repelente de insectos, principalmente de moscas y mosquitos. Por eso es perfecto para hacer tus propios repelentes, ya sea en forma de sprays o de velas aromáticas. Además, tiene propiedades antimicrobianas, antisépticas y fungicidas. Por eso se utiliza como ingrediente para hacer productos que ayuden a tratar el acné, las verrugas o los hongos. Se utiliza en recetas de jabones, cremas o mascarillas. A esto hay que sumar su acción estimulante, que lo convierte en un aliado para el cuidado de capilar, y es que potencia el crecimiento. Podrás incorporarlo a sus formulaciones de champús, mascarillas o acondicionadores capilares. En aromaterapia se utiliza para aliviar el estrés y el agotamiento mental, Su aroma especiado, con matices dulces, aporta sensación de bienestar y contribuye a dispensar las tensiones y a disminuir la ansiedad. Además, sus propiedades estimulantes lo convierten en un gran afrodisíaco. Con él podrás hacer velas, ambientadores, inciensos... Ya ves que se trata de un aceite esencial repleto de propiedades al que podrás darle multitud de usos. Hazte con él y sácale todo el partido posible. Eso sí, a la hora de comprarlo debes asegurarte de que sea 100% puro para garantizarte su eficacia. El aceite esencial de clavo, al igual que el resto de aceites esenciales, debe añadirse a la fórmula cuando la emulsión ha comenzado a enfriarse. No tiene que estar a más de 40 grados y si lo agregas por encima de esa temperatura, puedes dañar los compuestos volátiles y disminuir su eficacia. Recuerda siempre respetar el uso de dosis recomendada. En el blog www.hacercremas.es encontrarás recetas que incluyen ese aceite esencial entre sus ingredientes. Échalas un vistazo y pon en práctica la que más te guste. Si lo tuyo son los jabones, pásate al blog www.hacerjabones.es y descubrirás tutoriales paso a paso. Disponemos también de manuales gratuitos de aromaterapia donde encontrarás mucha más información sobre aceites esenciales. Descárcatelo ahora y verás todo lo que puedes hacer en casa. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau!